peor ya pasó. Bueno, eso es lo que le vamos a preguntar a Raúl Cordero, que es meteorólogo y que está en comunicación con nosotros desde Santiago de Chile. Raúl, ¿cómo le va? Los saluda acá Darío Mirraji. Raúl, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Raúl? Bueno, lo primero es, arranco por esto último que planteaba la Ministra Toa. ¿Efectivamente el sistema está en retracción, por lo menos en Ñuble y en Bio Bio, como está señalando el gobierno? Sí, es decir, los modelos meteorológicos indican que ya estamos en las últimas horas de este evento, que es en realidad un evento que comenzó el fin de semana pasado. Desde el fin de semana pasado estaba lloviendo, no de manera continua, pero sí de manera intermitente y a rato fuerte en buena parte del centro y centro sur del Chile. Bien. Y ahora, ¿cómo está la situación, por ejemplo? Digo, ¿también esto vale también para Valparaíso, para la región metropolitana o allí puede seguir habiendo precipitaciones por encima de lo normal? Bueno, en la zona más central del país, donde están las grandes ciudades de la zona central de Chile, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, todavía no se han presentado la última parte de estas precipitaciones que van a cerrar el evento. Esas precipitaciones se esperan para hoy en la tarde y tal vez en la noche de hoy y la madrugada del día de mañana. Es decir, en las próximas 24 horas debería cerrarse este evento con algunas precipitaciones que se anticipaban a ser algunas decenas de milímetros en los valles de la zona central, donde están las ciudades más grandes del país. Raúl, ayúdanos a entender este fenómeno, ¿por qué ha caído esta cantidad de agua y cómo se inscribe en contexto histórico, digamos, en la línea histórica, de cuán anómalo ha sido este fenómeno? Bueno, no es un evento extraordinariamente anómalo en términos de la cantidad de precipitaciones que han caído. Es decir, para ponerte un ejemplo, en Santiago, hasta hace 14 años, cuando comenzó un periodo que en Chile se conoce como la mega sequía. La zona central de Chile lleva 14 años consecutivos con déficit de precipitaciones. Hasta antes de ese periodo, lo normal era que un día del año cayeran del orden de 40 o 50 milímetros de precipitaciones en Santiago. Pero desde que comenzó este largo periodo de 14 años consecutivos de sequía, no hemos tenido lluvias de ese estilo. Se espera que quizás se provoquen lluvias de esa cantidad de milímetros en las próximas horas. Pero no es un evento extraordinario en términos de la cantidad de precipitaciones. Lo que ha hecho este evento peligroso, igual que otro evento similar que ocurrió en junio, no es la cantidad de precipitaciones, sino la elevación de la isoterma cero. Tú sabes, Chile es un país cordillerano. En la cordillera no debe llover, debe nevar. Y cuando la isoterma cero, que es la frontera que separa la lluvia de la nieve, está muy alta. Es decir, cuando en zonas cordilleranas o precordilleranas, en vez de nevar, cae lluvia. Esa lluvia rápidamente fluye cordillera abajo y puede provocar enormes alzas en los caudales de los ríos. Eso es lo que ha pasado. Pasó en junio y ha vuelto a pasar esta vez. Es decir, lo que ha hecho este evento, otra vez lo repito, particularmente peligroso, no es que haya llovido tanto. El problema es que llovió, no nevó en la cordillera. Está clarísima esta explicación, Raúl. Ahora, este hecho de que en vez de nevar, llueva en zonas cordilleranas, ¿está asociado a las altas temperaturas que se han visto en este invierno o no hay relación entre los dos fenómenos? Sí, es decir, no es solamente este invierno. No, no, está totalmente relacionado. Al final, la elevación de la isoterma cero depende de la temperatura. Si la temperatura global, la temperatura regional en Sudamérica va al alza, la isoterma cero va a continuar haciendo lo que ha estado haciendo en las últimas décadas. A medida que el planeta se calienta, la isoterma cero, no solamente en Chile, sino en todas las zonas cordilleranas del mundo, ha ido escalando la montaña. Así que, desgraciadamente, a medida que el cambio climático empeora nuestro clima, bueno, nosotros vamos a tener lluvias en Chile con isoterma cero cada vez más alta. Es decir, las pocas lluvias que hay en la zona central, porque Chile es una zona en la que el cambio climático le está robando precipitaciones. Cuando se presenten estas precipitaciones, se van a presentar con riesgos de aluviones, es decir, con riesgos de anormales crecidas en los caudales de los ríos altos. ¿Y por qué el riesgo va a ser tan alto? Porque no vamos a tener nieve, vamos a tener, como desgraciadamente ha sucedido claramente este año, lluvia en la cordillera. Clarísimo. Raúl, le pido un segundo que me espere, porque tenemos la posibilidad de ir en este momento a Curicó, donde está nuestro colega, desde allí, Miguel Acuña, justamente de Canal 13, que nos va a mostrar cómo está la situación ahora. Miguel, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Mirraji. ¿Cómo estás Darío? Buenos días. Les pido mil disculpas, porque debido a la gran cantidad de agua, es la imagen que le podemos mostrar a esta hora, desde acá de Curicó, desde el sector de Zapallar, esta zona, en donde se encuentra un estero, que se salió de su base y que afectó gravemente este sector, que es un sector residencial, un sector de casas, podríamos decir, de un público acomodado acá, en la zona de Curicó, y que vio durante la tarde de ayer cómo salió este curso de agua violentamente y en cosas de minutos comenzó a afectar principalmente a los automóviles, automóviles flotando, vehículos que están perdidos a mi espalda bajo el agua, un nivel de aproximadamente de casi dos metros que avanzó hacia ese lugar y que hizo que las personas quedaran atrapadas en sus propios hogares. Durante toda la noche de ayer y gran parte de esta mañana, decenas de familias estuvieron de alguna manera intentando salvarse en el segundo piso de sus propias viviendas, porque el agua, nos decía, estaban llegando hacia la escalera del segundo piso y estaban atrapadas. Ayer no se pudo hacer mucho porque la corriente traía mucho material, muchos troncos, árboles, piedras, y el trabajo de bomberos y también de la policía chilena de carabineros no se pudo llevar a cabo a bordo de sus botes que utilizaron porque era muy peligrosa la maniobra para la operación de estos equipos de emergencia. Ya durante esta mañana, con la luz día, se pudo rescatar a estas personas, aunque como siempre ocurren este tipo de eventos, Darío, hay personas que se niegan a salir de sus casas y están todavía al interior de sus viviendas. Ustedes pueden observar a mi espalda y nos vamos a mover un poco. Ojalá que la imagen nos acompañe, te repito, la cámara está condensada, la lluvia ha estropeado, nuestro visor, nuestro camarógrafo está así, la prendió y lo vimos y pudimos tener la posibilidad de tener este contacto y lo vamos a hacer a ver cómo se ve en el fondo. Ahí está el estero que se abrió, es un estero mucho más pequeño, pero que con toda la fuerza del agua que viene bajando de la cordillera, como lo decía el meteorólogo, en donde no ha nevado, sino que ha precipitado agua, solamente está alcanzando estos niveles. Se ha llevado todo lo que ha encontrado a su paso. Este vehículo que ustedes no sé si lo logran ver al comienzo. Sí, apenas. Es el vehículo que quedó al final. La historia, sí, la historia de este vehículo es increíble. La madre de dos niños es la conductora de esta camioneta que alcanzó a salir y quedó en esa condición. No lo pueden ustedes apreciar porque la imagen está muy mala, pero esta camioneta está de alguna manera flotando en estos instantes, se mueve de un lado a otro y hay otra imagen viral de un vehículo de color rojo que ya derechamente se lo llevó la corriente y no sabemos dónde quedó. Temprano también teníamos la situación que al fondo hay una fábrica que es la fábrica que construyó estas casas, en donde habían dos personas atrapadas arriba de un tractor que no podían ser rescatadas. No se sabe la suerte de ellas hasta este instante, pero la situación ha sido muy, pero muy terrible aquí en este lugar. Veíamos temprano, nosotros estuvimos hasta las 2 de la mañana de hoy y los postes todavía estaban parados, los postes de la electricidad. Los sacó de cuajo alrededor de 10 postes, la fuerza del agua también. Así que estamos dando gracias a Dios que en esta emergencia, en este punto específico de la ciudad de Curicó, una de las ciudades más importantes de la región del Maule, no hayan personas fallecidas, porque esto perfectamente, Darío, se podría haber transformado en una tragedia mayor con costos de vidas humanas. Miguel, es impresionante la imagen realmente que nos estás mostrando. Realmente está muy disminuida la visibilidad. Ahora, se llega a ver la devastación absoluta de las ramas, el barro, los árboles caídos. Claro, todo eso es por donde pasó el agua. Eso estaba todo cubierto de agua ayer. Sí, exactamente. Y aquí viene la gran incógnita y el problema y la polémica que se ha suscitado en torno primero a la construcción de estas casas, a la edificación de estas viviendas a un costado de un curso de agua que podría en algún momento, con la naturaleza, cómo está en estos tiempos poder haber anticipado a una tragedia de este tipo. Se están, claro, llamando a las autoridades, por qué se autorizó, por qué se dio el pase a la construcción de estas viviendas. Y la otra situación es que estuvimos durante la madrugada con todos los equipos de emergencia, se fueron alrededor de las 3, 4 de la madrugada y eran las 9 de la mañana y todavía no llegaba nadie aquí y había personas que todavía se encontraban atrapadas. Luego de los llamados de los medios de comunicación que hicieron sus despachos matinales, recién acudieron los equipos de emergencia nuevamente y pudieron terminar el salvataje de estas personas que salieron finalmente de sus casas en donde se encontraban atrapadas. La lluvia continúa acá en Curicó. Nosotros hemos estado casi un día y medio en esta zona y no ha parado, pero te juro, en ningún segundo, en ningún momento de llover así como ustedes ven, con viento, con mucha agua en las calles, con calles anegadas, con casas inundadas. Aquí en nuestro país me imagino que allá también ocurre que hay un tipo de alarma a través de los teléfonos celulares en donde van pidiendo evacuación en los cursos de aguas que son peligrosos para la población, para las personas. Ha tocado o ha sonado esta alarma durante todas estas últimas horas, por lo menos dos o tres veces cada hora, para pedir a la población que vaya dejando los lugares que son considerados peligrosos por las autoridades de emergencia de acá de Chile. Es una situación angustiante para muchos y que se supone que durante esta jornada va a tener su pic, sobre todo acá en la ciudad de Curicó, en donde se esperan casi 60 milímetros de agua, solamente en un curso, en un tiempo determinado que va desde la mañana hasta las 15, 30 horas de nuestro país. Y después de eso tendría que parar un poco la lluvia en este sistema frontal, segundo sistema frontal que estamos afrontando y que traería entonces consigo más problemas, más consecuencias, sobre todo para la gente de menos recursos. Acá esta es una excepción. Gente que podríamos considerar con mayores recursos se ha visto afectado de todas formas por el estallido de la naturaleza. Impresionante. Miguel, te agradecemos mucho por el reporte que nos haces desde allí, desde Curicó, en el Maule. Jorge, gracias. Seguramente por ahí te molestaremos más tarde. Déjame volver con Raúl, porque Raúl, la verdad es que lo que más creo que nos inquieta a todos es que el calentamiento global llegó para quedarse. Eso hace suponer que las temperaturas van a seguir siendo mayores en promedio. ¿Esto significa, Raúl, que hay que esperar o la probabilidad de que este tipo de fenómenos se produjan en esta zona crece? Sí, desgraciadamente así es. O sea, igual tú tienes que, como te decía antes, nosotros en Chile, el problema principal que tenemos con el cambio climático no son las precipitaciones abundantes, sino exactamente lo contrario. Chile lleva 14 años de sequía. En promedio ha perdido un 30% de precipitaciones. Esta misma zona, que ahora está inundada, en promedio llueve hoy anualmente 30% menos de lo que llovía hace solamente dos o tres décadas atrás. Entonces, cuando cae el promedio de precipitaciones, el número de eventos de precipitaciones, el número de días de lluvia también cae. ¿Cuál es el problema? El problema es que antiguamente, cuando precipitaba, en la cordillera no llovía, sino que nevaba. El problema es que ahora este tipo de eventos se van a presentar de manera cada vez menos frecuente. Esa es la mala. Pero la peor es que cuando se presenten, se van a presentar con inundaciones. No lluvias necesariamente torrenciales en los valles, pero sí lluvias en zonas precordilleranas o cordilleranas donde debería nevar. Así que, desgraciadamente, para Chile, igual que para todos los que viven, los chilenos todos terminan viviendo al lado de la cordillera. Chile es un país pegado a la cordillera de los Andes. Pero este problema de las crecidas anormales en los lechos de los ríos que bajan de las grandes cordilleras o zonas montañosas es un problema que afecta a quienes viven en los Alpes o en las rocayosas o en los Andes. Es desgraciadamente un problema de todos quienes viven cerca de un cerro o montaña. Clarísimo. Raúl, te agradecemos mucho por ayudarnos a entender esto y habrá que tomar medidas para ver cómo prepararnos en este nuevo contexto. Gracias por este tiempo, CondiNews. Encantado. Nos vemos. Chao.